Bueno, Nicolás, estamos terminando. Aquí tengo unos documentos. Esto es muy importante. Vamos a terminar con esto. El Banco de Venezuela. Banco de Venezuela y el Banco del Tesoro. Esto forma parte de lo que hablamos hace un rato, la viabilidad financiera del proyecto bolivariano. Cómo salir del rentismo petrolero, de la extrema dependencia del ingreso petrolero. Este es un ejemplo muy bueno. Banco de Venezuela. Los dividendos derivados de los meses de agosto y septiembre. Dos meses nada más. Y del Banco del Tesoro. Dime, Ministro Marco Torres, este año, sin incluir estos dividendos, ¿hasta dónde ha llegado? ¿Cuál es el monto del Banco de Venezuela en dividendo? Sin incluir agosto y septiembre, en mi coche son 2.721 millones de bolívares. 2.700. Y aquí está el documento y la explicación para la distribución de los dividendos de estos últimos dos meses, agosto y septiembre, que llegan en el Banco de Venezuela a 999,8 millones de bolívares. Solo en dos meses. Fíjate. Casi mil millones, pues. Y a esto le sumamos el Banco del Tesoro, un banco más pequeño, dio dividendo por 170 millones. Un total de 1.100 millones de bolívares de dividendo de estos dos bancos. Felicitaciones, Marco Torres. Gracias, Juan. Y a todos los trabajadores y trabajadoras del Banco de Venezuela y del Banco del Tesoro. Bueno, ven a mí que tengo flor. Esto pasa directo... Al Fondo Eficiencia. Al Fondo Eficiencia. Voy a poner aquí, Nicolás. Ven a mí... Le pongo aquí... Que tengo flor. Nicolás. Fíjate, este es un nuevo código, Nicolás. Aquí. Secreto. Flor, flor. Ven a mí que tengo flor. El secreto, Nicolás. Bueno. Y luego... Generamos una recuperación de la inversión del Banco de Venezuela del 280%. ¿Cómo? Se genera con lo que se ha acumulado la inversión en los dividendos acumulados del Banco de Venezuela en un 280% en base a cuando se adquirió el Banco de Venezuela. Bueno, fíjense. Entonces, esto también nos tiene que servir Ernesto Villegas, querido amigo y periodista y amigo y ministro ahora, para generar con mucha creatividad y de manera muy sistemática y de manera muy sistemática, continua, instrumentos y argumentos para convencer, para seguir convenciendo a la mayoría de que este es el proyecto de todos los venezolanos, el que le conviene, pues, a la gran mayoría de venezolanos, excepción hecha de las élites de la gran burguesía. ¿Por qué? Bueno, está muy claro. Muy claro. Si proyectamos a diciembre el Banco de Venezuela pudiera llegar a 5.000 millones, 5.000 millones de bolívares de dividendo en un año. En el... El dominante fueron 1.200 millones. Ajá. Pudiera llegar a 5.000 millones, digo. Ahora, si estuviésemos en un gobierno capitalista, si ese banco y el otro fuesen bancos privados, ¿a dónde irían esos dividendos? A muy pocas manos. A muy pocas manos, a los dueños. A los dueños. Y bueno, y en el caso del Banco de Venezuela, además, eso estaba transnacionalizado. Se iban los recursos del país. Ahora vienen a un fondo que se llama Fondo Eficiencia y de ese fondo, bueno, vengo yo mañana o pasado y lo dirijo a qué sé yo, a, por ejemplo, a financiar uno de los proyectos que tengo en la mesa ahorita de los nuevos, la fábrica de medicamentos, ¿dónde es, Eugenia? En... En Barcelona. Una que vamos a fabricar... ¿Cómo se llama? Penicilina... Penicilínico. Penicilínico. Y hay otros. Sí. Una fábrica de medicamentos. ¿Ves? O a lo mejor agarro de allí para financiar algún proyecto de... Por ahí tengo otro que me están solicitando de continuar construyendo viviendas, ¿no? Y remodelando todo esto de la quebrada... Catuche. Catuche. ¿Ves? Entonces, es un Estado... Es un Estado que produce riqueza. Un país que produce riqueza un Estado, bueno, que lleva las riendas de parte de la producción de riqueza. Ahora, la producción de riqueza esa generada por el Estado, ¿eh? Constituye la base de un modelo de acumulación que luego se conecta con un modelo de distribución igualitario o que busca la igualdad, que promueve la igualdad, que genera la igualdad, diría Bolívar, establecida y practicada en Venezuela. Ernesto, ¿algún comentario? Ernesto Villegas. Bueno, presidente, en efecto, es un ejemplo de las cosas que suceden en la Venezuela bolivariana y que lamentablemente muchas personas no tienen acceso a esa información, algunas incluso están bloqueadas ante la emisión misma de mensajes que contienen estos datos y nuestra tarea es, por supuesto, informarle a nuestro pueblo, al pueblo bolivariano y también a aquellos que están negados a ver una especie de misión milagro comunicacional, hacer que el que no ve o no quiere ver, pues lo vea. En eso vamos a invertir nuestros esfuerzos, presidente. Ya hemos comenzado a hacer discusiones, estamos consultando con el experto y con el pueblo llano para lograr el viraje que usted ha planteado en materia comunicacional. Gracias, Ernesto. Un poquito de agua, ¿sí? ¿Tienes agua ahí? Frío. El helado, te comiste cuatro, ¿no? Es peor que... Yadira, yo de reojo vi que se comió dos, pero después entretenido en otras cosas, no me fijé, por eso le dio tos. Vamos a darle por aquí. Yadira. Ahora fíjense una cosa, Ernesto, otra crítica, ¿quieren? Rapidito. Y espero que nadie se siente, no voy a nombrar a nadie, no. Pero fíjense, en estos días yo he estado viendo, pues como siempre, televisión. Ahora, veo algunos programas de nuestro canal, el canal de todos los venezolanos y uno ve y dice, Dios mío, ya pasó un momento, ¿no? Pero seguimos aferrados a aquello. Incluso dándole vocería a quienes casi no tienen nada que decirle al país. Poniendo videos, que esta persona dijo tal cosa. Yo digo, oye, ¿será, será? ¿Será eso lo más importante en este momento? Seguir aferrando, tanto que a veces yo incluso cambio. Para despejar un poco la mente también, ¿verdad? es para revisar un poco y la gestión de gobierno. ¿Por qué no hacer programas con los trabajadores donde salga la autocrítica? No le tengamos miedo a la crítica ni a la autocrítica. Eso nos alimenta, nos hace falta allá en la fábrica de Coppelia. ¿Sí? Yo me imagino, por ejemplo, a mi querida Vanessa en Coppelia, hablando con más tiempo, con unos expertos, dedicándole una hora, ¿verdad? Me imagino a mi querido Mario allá en la planta Cerro Azul. Que sea a las once de la noche, ¿qué importa, pues? ¿Importa? Entrevistando trabajadores, oyendo, caminando por la planta, viendo el cemento, mostrándolo. No bastan estas cuatro horas aquí, un sábado. Eso tiene que ser un plan sistemático, permanente, continuo. Etcétera. Bueno, muy bien, y no solo el Canal 8, no, todos los canales. Yo prendo y yo veo muy de cuando en cuando te ves. Hay buenos documentales y el otro, ¿cómo se llama? Vive. Vive. Pero me da la impresión de que cada uno anda por su lado, Ernesto. No tenemos, en verdad, aunque hablamos de ello, un sistema nacional de medios públicos, no lo tenemos. Conviértete tú en el líder de ese sistema. Créalo. Vamos a crearlo. Que incluya como sistema al fin su interconexión con otros sistemas o subsistemas. Medios comunitarios, medios populares de comunicación, el caso de la corneta con el caballo que yo pongo, las televisoras regionales, los periódicos regionales, internacionales, Telesur. Cada uno anda por su lado, Ernesto. Esa es la verdad. Yo no es que creo, es que estoy seguro. Es así. No hay un sistema nacional de medios públicos. No lo tenemos. Vamos a crearlo, pues. Tenemos los instrumentos. Lo que nos falta es más voluntad y a lo mejor, seguramente, más capacidad. Bueno, vamos, atrevámonos. Hagámoslo, es necesario. Bien, aquí tengo también otra, ven a mí que tengo flor, 148 millones más del Banco de Ordán y me dice que a veces yo no debería decir esto porque entonces vienen algunos ministros y sobre todo ministras y piden más. 148 millones me dijo Jordani. Es verdad. 140. ¡Gracias!